¡Suscríbete! Yo creo que ya tiene bastante tiempo Sobre un juego que se llama El Mundo de Goo La verdad está muy bueno Yo ya lo terminé Pero este Bueno este juego ya lo Corrimos otra vez Y pues si, si funcionó Entonces como agradecimiento Voy a dejar un link de descarga Para que puedan descargar este juego Voy a comenzar Con esto de apariencia Y me voy a ir a todas las configuraciones Estoy en Ubuntu 12.04 ¿Vale? Entonces aquí en donde dice Configuración del sistema Me voy a ir a donde dice monitores Porque es uno de los datos más importantes Y mi resolución de mi pantalla Es de 1366 x 768 Entonces este Lo voy a ir anotando Aquí en un En uno nuevo 1366 Por ¿Dónde está el porno? Bueno x Por 768 ¿Vale? Esa va a ser mi resolución Esa es mi resolución Si ustedes la quieren este Verificar si lo pueden hacer Bueno Dentro del Dentro del programa Bueno dentro del comprimido Que les voy a dejar Es un punto tar Se llama WOS Bueno WOSN ¿Vale? Entonces le dan Descomprimir Con clic derecho Le dan Extraer aquí Y dentro de él Van a encontrar Tres Tres cosas ¿No? Uno que dice Cómo instalar El otro dice Este WorldGoof El mundo de GU Que es el instalador Punto dev Y también tenemos Los archivos Que son las librerías Que vamos a Reemplazar Para que se pueda leer ¿No? Si su versión es 11.10 Para atrás Por eso aquí Está el archivo De cómo instalarlo Este Si su sistema Si su versión De Ubuntu Es 11.10 O anteriores No va a haber problemas Pero si tienen La 12.4 Tienen que correr Esta O si tienen algún problema Tienen que adaptar Estas librerías ¿Vale? Bueno Primero que nada Le dan en Yo lo instalé Con GDB Entonces clic derecho Y nos vamos Con el instalador De paquetes De GDB ¿Vale? Este Y le dan En instalar paquete ¿Vale? Para no instalarlo Yo Ya nada más Me salto este paso Y después De aquí Del documento Que tenemos abierto Lo más importante Es esto Si su sistema Si su sistema Es de 32 Van a abrir Las librerías Que están ahí Que es este GKSU Nautilus OPT Word of GU Diagonal LIPS64 O LIPS32 Dependiendo de su sistema Si su sistema Está a 32 bits O a 64 bits ¿Vale? El mío está a 64 Entonces yo voy a abrir Este ¿Vale? Le doy aquí En copiar Y me voy a una terminal Entonces le ponemos Terminal Aquí dentro de la terminal Pues ya le ponemos Pegar Si Y este Vamos a ponerle Aquí Nos va a pedir Nuestro password Nuestra contraseña Y ya se nos va a abrir Ahora Yo voy a abrir Otra pestaña Y voy a escribir Sudo Nautilus ¿Cómo era? Lo voy a abrir En el home ¿Vale? Entonces Ahí está Abrí dos Uno lo abrí En En este Y el otro Lo abrí En el home Ya que estoy En el home Me voy a ir A donde Lo descargué Donde está Descomprimido Y voy a agarrar Estas librerías Las voy a Pasar para acá ¿Vale? Y dice Reemplazar Yo le voy a poner Aplicar Esta selección Esta acción A todos los archivos Y le doy Reemplazar ¿Vale? Listo Este Le damos cerrar Y También tenemos Otro archivo De configuración Que es para La resolución De la pantalla ¿Vale? Entonces Este Agarramos este Que es Sudoj Edit Config Este Todo Todo el enlace ¿Vale? Y lo metemos En la terminal Para poder Configurar La pantalla ¿Vale? Entonces La pantalla Si no me equivoco Está por acá Aquí está Dice Game language ¿No? Aquí están los parámetros Entonces El de acá arriba Es el ancho El de acá abajo Es el alto Entonces recuerden Que yo desde el principio Use Este Aquí está ¿No? 1366 Es mi resolución Entonces aquí Lo voy a poner De ancho 1366 Y el otro Es de 700 ¿Qué? 68 ¿Vale? Entonces le pongo Aquí 768 Y eso es todo Nada más ¿No? Ya lo demás Este Activar o desactivar Juego de pantalla Completa A mí no me gusta Pantalla completa Le voy a poner False Fullscreen True Si true Es para verdadero ¿No? Entonces significa Que fullscreen Sería pantalla completa En true Pero como yo no Lo quiero en pantalla completa Le pongo false Para que no salga En pantalla completa Entonces aquí Por ejemplo Yo ya podría Cambiarle la resolución ¿Vale? Le podría dejar 1000 Le voy a dejar 1000 Por No sé 700 500 1000 por 500 ¿Vale? Ahí dice 100 Perdón 1000 1000 por 500 Para una notebook Creo que en el video pasado Ah si ya Creo que más de un año Pues ya ahí salía Y aquí dice Sonido Y que más dice Nada más ¿Vale? Le damos en Opción de guardar Y ahora si Vamos a disfrutar Del juego Ya lo conocen Le damos aquí En el menú Vamos a la parte De juegos En juegos Seleccionamos World of Gu El mundo de Gu Y aquí está ¿No? Entonces Bueno Eso es todo Diviértanse Este Yo ya voy en la segunda misión Así que Nos vemos Hasta la próxima Mi nombre Es Sots Sentinela No 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 ¡Suscríbete al canal!